Claro, claro, muéstrame el camino claro Nos dio la luna también el sol pa' darnos claro Ay, mi Dios besito, papá Qué bonito es el camino que me hace elegido, yo te amo Ay, mi Dios besito, papá Ay, mi Dios todito te debo Ay, mi Dios la dicha te debo Ay, Señor bendito te quiero Ay, mi Dios besito, papá Ay, mi Dios mi grito te debo Ay, mi Dios bendito, papá Ay, Señor la vida te debo Ay, mi Dios bendito, papá Ay, papá Papá Ay, papá Papá Ay, papá Papá Ay, papá Papá Yo que nací en cuna pobre, ella papá Nunca me ha faltado nada Te debo y niña luché Papá Seguir la fama De ti no tengo que coyer, papá Dale dulzura a mi alma Tú, papá Tú eres mi grande, papá Eres bendito, papá Yo sí te sigo, papá Ay, papá Tú eres muy bueno, papá Te doy la gracia, papá Por perdóname, papá Ay, papá Tú eres bendito, papá Tú eres bonito, papá Yo sí te digo, papá Quien no coge, quien no coge, quien no coge, quien no coge No alegrate mi viejo, bendito, 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 bendito tu ayer, bendito es tu ahora No alegrate mi viejo, bendito el viejito que arriba está No alegrate mi viejo, bendito, bendito, bendito es Ay, papá, es tu corte celestial, agradecido, papá, por darme vida, papá Ay, papá, tú eres muy bueno, papá, te doy la gracia, papá, por perdóname, papá Tú, papá, tú eres mi grande papá, tú eres bendito papá, yo soy testigo, papá Quien no coge, quien no coge, quien no coge, quien no coge, quien no coge No alegrate mi viejo, bendito, 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 bendito es tu ayer, bendita es tu ahora No alegrate mi viejo, bendito viejito que arriba está No alegrate mi viejo, bendito, bendito, bendito Música 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 Música